¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo, yo soy All Byte y en el vídeo de hoy les voy a enseñar algo bien interesante que como ya vieron en el título, cómo poder crear acordes y melodías sin saber teoría musical, así que vamos a comenzar. Muy bien, estamos hablando dentro de FL Studio, tengo aquí un FLX, no tiene efectos, no tiene nada, simplemente lo voy a utilizar para la demostración y vamos a ver el piano roll. Normalmente cuando tratas de estudiar teoría musical debes de saber el nombre de las notas, debes de saber qué es un tono, un semitono, debes de saber cómo se construyen las escalas, cómo se hacen los acordes y puede llevar cierto tiempo, de hecho les recomiendo bastante que lo hagan, si quieren tomar el curso de teoría musical les voy a dejar por aquí arriba la tarjetita para que lo puedan revisar, es un curso bastante rápido y muy directo al grano, pero si de todas formas ustedes quieren entrar directo a la acción, este truco les va a ayudar bastante, solamente tienen que entrar en la parte de aquí arriba del piano roll, nos vamos a ir a Helpers, luego donde dice Scale Highlighting y vamos a seleccionar este que dice automático, si se dieron cuenta había unas líneas oscuras, al momento que yo seleccioné automático estas líneas desaparecieron, ahora cómo podemos comenzar, empiecen colocando tres notas para hacer un acorde, por ejemplo uno aquí, otro acá y otro acá, en cuanto ustedes ponen notas, aquí voy a hacer un acorde más largo, se darán cuenta que algunas ya las marco en negro y otras en blanco, aquí lo pueden ver, por ejemplo estos dos están en blanco, este también, este también y este el programa lo que está haciendo es darte sugerencias de cuáles son las notas que podrías utilizar para estar digamos que dentro de una escala, es decir tú no vas a saber cómo se llama la escala, no vas a saber, no importa si no sabes el nombre de las notas, solamente fijándote en cuáles están iluminadas y cuáles no, puedes continuar haciendo acordes, vamos a hacer otro acorde siguiendo la sugerencia que nos está dando, por ejemplo nos está dando esa y como pueden ver cambia, es decir si tú pones una nueva nota el programa sigue analizando automáticamente y te hace más sugerencias, vamos a poner por ejemplo ahí y ahí dentro de esa sugerencia, ahora si ustedes siguen haciendo nuevas notas en las que les está sugiriendo es posible que ya con tantas notas que tiene su sugerencia ya no cambie y por lo tanto si alguna de las que ya habían colocado antes quedó fuera de las sugerencias lo tendrán que mover por ejemplo ahí y nada más para terminar voy a hacer el cuarto acorde, no sé ahí me sugiere eso, acá y acá, ok, entonces solamente revisamos que los acordes no haya ninguna nota fuera de las sugerencias, por ejemplo aquí está esta, vamos a ponerlo ahí, todo está bien acá, todo está bien aquí, perfecto, muy bien, le voy a dar play y vamos a ver cómo suena esto, ok, suena algo misterioso, pero todas las notas estamos hablando de que están dentro de una escala, vamos a cambiar algunas, por ejemplo, esta es la que yo creo que está sonando un poco rara y vamos a ponerla en alguna otra nota porque de hecho este acorde y el primero se terminaron repitiendo por ejemplo vamos a ponerse ahí y este lo vamos a dejar ahí, siguen estando dentro de las sugerencias, vamos a darle play ok, y ahí ya hizo una progresión de acordes que ya suena armónica, suena podría decirse que bien y con esto ya puedes tú empezar a hacer alguna melodía o por ejemplo, cuartas notas a los acordes, vamos a decir que pongo una nota acá ahí, sigamos teniendo en cuenta que sigue analizando, pueden poner uno acá no sé, algo así, realmente solamente puse a lo loco siguiendo las sugerencias, vamos a ver que después de estas nuevas notas nada se haya movido, todo sigue estando dentro de la sugerencia, así que vamos a escuchar nuevamente y creo que quedó bastante bien para hacer algo que no llevamos creo ni cinco minutos y pues bueno, este es el truco, lo único que tienen que fijarse es que siempre que pongan notas nuevas pues esas notas nuevas estén dentro de la sugerencia que está haciendo el programa ahora esto es para las melodías, cuando ustedes ya hayan puesto varias notas simplemente ahora sí que sigan o memoricen cuáles son las que están siendo utilizadas para que al momento de cambiar por ejemplo a la línea de bajo o una melodía o unos pads pues estén utilizando las mismas notas, por ejemplo, si aquí ustedes ya utilizaron esta están usando do, fa, sol, en este caso tenemos la sostenido, la pues ya usen esta, si no vayan a ir por ejemplo a la línea de bajo y quieran colocar a lo mejor algo que aquí estaba prohibido, por ejemplo esta porque al colocarlo pues va a sonar extraño, puede que cambie la escala así que pues bueno, es este pequeño truco el que les quería enseñar de todas formas les insisto, aprender teoría musical es indispensable para que puedan hacer las cosas bien, puedan hacer algo ya como que más directo sin tener que estar haciendo prueba y error como con este método pero bueno, es un tip y nunca está de más conocer truquitos así que espero que les haya gustado este vídeo, si fue así no olviden dejarme un comentario un like, todo esto me ayuda a seguir creciendo, también los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones, todas mis redes sociales están en la descripción y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima